el artista de esta noche bienvenido gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad Javier Urba con nosotros aquí, que bien caballito bien despinta, oye me gusta ver como los muchachos que cantan la música urbana como bien puesto, bien vestido, tu me entiendes si de verdad, en un equipo, se nota que tiene un equipo de trabajo así es hermano, cuéntame de tu carrera, que tiempo tienes haciendo este tipo de música llevo un año y medio involucrados en lo que es de reggaetón ok, tu línea es reggaetón si, comercial ok, comercial, o sea, tu no te atreverías a hacer dembow, tu no te atreverías a hacer rap si he intentado, pero, dembow, si he intentado dembow, pero como que no como que no te sale, no encaja, o sea, tu eres un poco más romántico romántico y un poco más bigoteca trap, si intenté, y si le caigo a trap excelente, mira, decía al principio que se nota que tienes un gran equipo de trabajo cuéntanos a propósito con quién estás trabajando ahora mismo me está echando la mano Lucy, gracias a Dios le doy gracias a Oliver y gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado aquí de presentarme en su programa, Toque de Queda que es lo más duro de aquí, de San Francisco Oliver te asesora Yeah, yeah, yeah Oh, oh t receber yo sé que yo sé Él está buscando por todas las aguas de mí Y hablan de mí Oliver el asesor Oliver el asesor por todos lados por todos lados, asesor tranquilo hay que buscar, hay que buscar la producción mira, de verdad que es un gusto que estés con nosotros justamente en este día que es el Día Nacional de la Juventud donde nosotros reconocemos, admiramos y apoyamos la juventud que trabaja y que aporta al área donde se está desenvolviendo entonces, háblanos sobre las redes sociales que están jugando un papel importante y el número de contacto Me pueden seguir en las redes sociales como Javier Urba y en Facebook como Javier Urba en mi fanpage Mira, antes de Ariel quiero aprovechar el espacio para enviar un saludo muy especial al prestigioso doctor Nelson Rosario que está en sintonía gracias por preferir esta propuesta todas las noches El cirujano real de todas las muñecas Yo también quiero enviar un saludo a las personas que me están viendo en este momento recuerden, esto es solo el comienzo Ok, perfecto también quiero felicitar de una forma muy especial a mi padre, el ingeniero Pedro Manuel Hernández así que un abrazo para ti que estás allá con la familia usted sabe todo lo que lo quiero, lo respeto y toda la familia y todo el que lo conoce sabe la gran persona y el gran ser humano que usted es así que lo amo un abrazo para mi padre que está de fiesta de cumpleaños hoy Bueno, mi número de contacto se me olvidó darlo, sí mi número de contacto es 829-207-2023 Mira, quiero dedicarle la próxima canción y ya lo que queda del programa a mi cuñada Wanda Martínez quien está de fiesta de cumpleaños un beso enorme y que papá Dios te bendiga grandemente Ahora sí vamos a seguir disfrutando de la parte musical ¡Gracias! ¡Gracias!